Mi discos fue tomando sentido mi vida, mi vida ya tenía un destino, una historia, una misión, esa misión de llevarles alegría, de alegrarles el corazón, con mi voz, con ese estilo que ustedes han construido en cada noche. De la mano de mi padre y mis hermanos, fuimos construyendo un sueño, Sonido Kiss, el sonido de mis amores, el Internacional Kiss Out. El sonido que te apasiona, el sonido que representa el barrio, el sonido que recorre miles y miles de kilómetros para llegar a ti. Como en cada día, como en cada tocada, salimos de casa mentalizados siempre con la idea de darte lo mejor en cada actuación. Porque tú esperas escuchar algo que te haga sentir bien, algo que te enchine la piel, esa adrenalina que también siento yo al mandar tu saludo. Vamos, sí, caballeros. Hoy hacemos un sencillo, pero de corazón, un homenaje a este gran personaje que ya se ha quedado Dentro de la cultura popular, no solo de San Luis Potosí, de la cultura popular sonidera. Con cariño le dedicamos a esta noche, a toda la familia Cristian, Se queda todo lo vivido, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a sus padres. Es difícil no llorar, esperemos que pronto encuentren la calma para su dolor. Al nombre de Javier Barbosa, los inactivos, su oído mancatan. Hacemos este pequeño homenaje. Juan Manuel Cristian, hasta el cielo. La Habana Sonidera, Nostro de San Luis, La Habana de Puebla, Lascala, Hidalgo, Toluca, Guerrero. Con los Estados Unidos, siempre te llevamos en la mente y en el corazón. Con todo cariño, con todo respeto. Mantenganla fuerte, un fuerte aplauso. Juan Manuel Cristian, Sonido Kids, hasta el cielo por favor que se escuche. El aplauso de la banda sonidera. Bueno, un solidero, nace una leyenda. No es un adiós. ¡Hasta siempre Juan Manuel Cristian! Vamos a iniciar todo el mundo y agarramos pareja de sus temas preferidos, de su música. El grupo Radio Cumbia. Suelta el abuelito. Todo mundo arriba. Ahora. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Uno, más cantado. Viene a motivar. Con la mano arriba. Vamos a gritar. Hue, pan, hue, pan. Manos arriba. Andas bailando. Uno, más cantado. Viene a motivar. ¡Viene a motivar! ¡Viene a motivar! Vamos a gozar. ¡A motivarte, motivarte, motivarte! ¡Viene, viene, sale! ¡Cumbia, dale! Quizás. ¡Santa! Ahora estés pensando. Vamos a bailar. Todos los enamorados. Escúchala. ¡Qué bonito! Todo mundo en la pareja. La vestido de tontín. Hasta el cielo. ¡Venga, Guillermo Arbelito! Simplemente para estar conmigo. Oye, chunta a los mix. ¡Dina C. Martínez! ¡La chica atormenta! Hasta el vero de Veracruz. ¡En serio! ¡Sí, señor! La trigo con mi aguada. ¡Vamos a bailar! ¡Sorri! ¡Viste con la crema! ¡Chiquita! ¡El de G! ¡Que te extrañé! ¡Muy chata! ¡Que te quiero! ¡Todo mundo en la pareja! ¡Me crea! ¡La chica atormenta! ¡Inventaré! ¡Inventaré! ¡Échale mi pollito! ¡Luego me todo me amara! ¡Echo brazos! ¡Vivoraciones! ¡Llego a los mejores! ¡Llego a los mejores! ¡Llego a los mejores! ¡Llego a los mejores! ¡La pequeña! ¡Como el sudo piso! ¡Vento! ¡Hazes mítete! ¡Para Mascota, Patos Locos! ¡Llego a los mejores! ¡Llego a los mejores! ¡Llego a los mejores! ¡Llego a los mejores! ¡Hola! ¡Para Chuchito Vera! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Chuchito! ¡Vamos a bailar! ¡Dices sí! ¡Alfredo Vélez! ¡Master Boy! ¡Y siempre serás! ¡Publicer Raúl! ¡Ahora! Juárez, señor Manhattan, y el barcoza, Manhattan, Rodeo, Cumbia, Vigo Mario Lucas, por los chutes de los de Cumbia, señor Manhattan. ¿Onda para los enamorados? ¡Vamos con la manta! ¡Vamos a la muda a ser! ¡Va que la banda! ¡Va que está con los seres! ¡Vanda seis! ¡Farro por locos! ¡Contigo otra vez! ¡Cuzán! ¿Cómo dicen? ¡Va a los enamorados! ¡Radio Cumbia! ¡Sorbitaciones! ¡Va a las suerte del ser! ¡Paso cumpleaños! Me hace un beso a tu carnet de barbosa La teco con el cuarto sin ti Llegó la más perra, activo CTC La torcida con él, Don Lucas Que te quiero aunque tú no me creas Y dice bonito Ten y pésame Un nuevo método de amar La banda que es historia Todos los pañales Pasa Tulidalgo E con cuello Bonas Gabriel Loga Don Lucas Esta noche Palabra de Asisa Y Fecruz Que te comienza Hidalgo Que chula, que preciosa De tu piel Abra contigo una nueva historia Que no ha entendido jamás Un amor de dos Un amor de dos Me creas Los dos están por ahí quizao Abano el reventón Abano el cielo Te intentaré Están con ellos bailando Con el sabor Así lo dice La sub-13 Una presentamos El barrio de foja Pami Bebilla el pillo Domani y César Cusano A hoy Para la familia soledad Viva tradición Esta vez se reporta La mejor organización De tu piel Todos los hijos de la luz El luchuchito Aresmi Aresmi A mi Dani 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 Y siempre serás El amor de mi vida Marijuárez Sonido Manhattan Marijuárez Barbosa Sígalo Mantañaz Víctor Martínez Ven con su amor Su amor suce Se amanezco que yotras Ven y se amanezco nueve A hoy Música Diagonizas Detrás de otro Marijuárez En New Caribe New York Música 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 Y te mueres por sentir Hasta el cielo Música 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 No me jodan Te confesé Que aún te extrañé Que te quiero aunque tú no me creas Ahora inventaré Te inventaré Para penar del Juanito Y su juanito vamos a sentir Me prometo todo de amar Que no te da Que no te da Que no te da El cambio Como tú te selles Te hace una gran persona Javiercito Seguimos Haciendo historia X Manuelito Martitos Oye chota los mis Vinas a Martínez Choclos Para la chica de tormenta Alta perro Toluca Ya se va Muzatán Una moto Sí Muzatán El único Auténtico Rey del cuerpo Quizás Siempre Y para siempre Hasta el cielo Sí señor A vosotros somos Muzatán Para el chile Radio Sí señor Un pequeño manje Al red del hue Paquiza Muzatán Todo el mundo levanta las manos Ahora si nos quitamos el frío Chichigüe Levantamos la chela arriba La chela arriba Todo el mundo las manos Ahora Venga 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 Y que los saltes Pundo Eh 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 Sale Brincando Saltando Brincando Saltando Las manos Arriba Súbeles 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 Venga 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 Y en este momento me señalas Al más chacalón de la banda ¿Dónde está güey? Quiero verlo Quiero verlo Al que anda chupando desde el jueves Todo el mundo Sacamos las picheladas Si las gotas de lluvia Si las gotas de lluvia Fueran de mi Zara 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 Arriba la bichelada Arriba la bichelada Wea Venga 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 Para llevar esta tensión Guilar Perreando 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 Con la P Perreando Perreando Ahora sí Ahora sí Listos para perrear Y vamos a la música Señora Solo vamos a bailar Todos mis canales Todos mis canales Pon la mano arriba Si eres macadero Pon la mano arriba Si eres macadero Manos arriba Andas bailando Puro macadero Viene motivando La era de wepa Vamos a rezando Motívate 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 Sale Sale Viene Ahora Cuña 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 Dale Wepa 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 Vamos allá Rico Tiene que el sabor Tiene carne El sabor El sabor Mars Viene Que el sabor Viene Que el sabor Viene Que el sabor El sabor Manos arriba, todos luis y amales, manos arriba, andas bailando, puro puro dedo, viene batillando, minajera, y huepa, vamos arrasando, motívate, 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 sale, sale, vienes, ahora, dale. ¡Huepa! ¡Ay, palomba! ¡Ella que venido! ¡Con la voz de ardilla! Manos arriba, para de la llana, uno pica en dedo, viene recortando, minajera, minajera, vamos arrasando, de la llana, el barrio, en la pared, viene, 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 viene con los litros, estamos aquí sin sentir el juan, pues, el hijo de rojo, va, 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 va. El ángel, el músico, el negro, el fiesto, el booby, el lujo, el trigo, la veta, la valla, la mercatera, la guerra, el seno, el seno, el seno, el samurai, el mercatero. ¡Viene! ¡Suta! ¡Esa noche! ¡Bócale con cuerva! ¡Bócale, garecito! ¡Con la voz de puto! ¡Ay, mi hobby, pollo! ¡La pez, la 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 pez. ¡Sude contigo de mamá! ¡Ay, mi nóndale! ¡Esta noche! ¡Bócale, garecito, le dame, pocale, de razón, los huevos, los famosos de decir, un mejor estima y rico también! ¡Sube mi papá! ¡Sube mi papá! ¡We-pa! ¡We-pa! Todos mis cambales, todos mis cambales, todos mis cambales con las manos en el aire, todos mis cambales con las manos en el aire. Manos arriba, van aspañando, uno Pejamelos, le he desp questionable. Una era de nueva, vamos empezando, motiva, te motiva, te motiva, te vienes, 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 vienes. ¡Mira qué bonito! ¡Alestino le campeoncito! Viene que sabor, viene que sabor, viene, viene el tenis, viene Maribel Lindo, Matitos, El Lado, El Dani, ya, eh, 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 eh. ¡Órale! Esta noche, Lali y Dalio, Jaira Enconte, Inca y Chute a los Miex, de Toluca, Dinaza Martínez, Oye que chulader, que te pase otra vez el ciudad mi niña, va a mandarle su saludo, ahora, todos los bombos, un poco de agua, díselo, que comparen Lucas, andas perdido Lucas. Y ya está, todos los chulos de Cosla, para los hombres, desde Pantipas, vengan yo. A mi me gusta el nombre, vengan, vengan el mambo, con independencia, para Gemelli y el Cáceres, vengan los paletitas, vengan Ramón, Rufo, Andales, se marcharon sin decir adiós. Pegó Don Güella, en caso de sus cumbias, por lo cual los hace maillar, y gozar, al lugar de los seguidores, que los almiraban, su malentía, vengan su venderos, vamos a apoyar. Para mi cochino, de Tornacuista, el pochino de Sjaltina, todos se acompañan, viene Alexis Navarro de Catenas. Esta noche, con la independencia, la gemela y el cande Ahora, para el DJ, el DJ que es, el ratón, o el mangana de colección Esta noche Papel un niño, papel de estraza, niño sin amor que estraza El hogar de cervix, el tanco de su Asian odd El DJ, siempre bajan pelos, siempre bajan pelos ¡Ban, ban, 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 ban! ¡Echa el Igemao! ¡Tierro y más! ¡Mi chica tormenta! ¡Todo sin aquel! ¡Todo sin aquel! ¡Sube la papá! ¡Sube la papá! ¡Ban, ban, ban! Esta noche Para Valdés Insta, que chulada, en el Cruz, venimos mis seis namos, gracias, vamos a ganar, para la que flotica, venimos a que te escuchen, de la vida, tu estación 31, dueños y alfiteros, escriban, en potis, en fan, venimos a tuca, en tacho, en ñaño, en fantas, en pollo, en ruedas, en yuchi, en bactán, venimos a pan, en huevo, en taxi, en famoso y ganamos, en yuchi, en el Cruz, venimos a comparte en ganagüera, ruedas, carpinteros, en las guapas, en el ato, tan santa, en mañanas, donos, reyes, carpinteros, en tan felipe, panos, que estafaron, con 33 mil, jajaja, hablar que la mamá, por la vida, y hablar, la ciudad, esto, que no, cumbia, 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 Esta noche, con la voz de Artilla, con el señor Hernando, son los 616, se están reportando, todos en el radio del mundo. ¡Órale! Esta noche, tú para ser raro, el chino rebelde y la barba, Paquito Calvivietes. ¡Susata! ¡Qué bonito es! ¡Za! Esta noche... San Nicolás Cuadrupe, San Felipe de Abruento, Toluca, el señor del Cris, Tonín Chunta. ¡Todo las dix! Esta noche... ¡Todo mis ganades! X,X,X... Y ahí... Y aparetitos... ¡Dale! Manhattan Cumbia, Cumbia, dale Cha, 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 dale Los Canamos Cumbia, Cumbia, Honestavo ¡Jodidos en yan y! Manhattan Manhattan Y la banda levanta las manos La banda pachigona Salen, salen, salen Bríjale, bríjale, bríjale Todo el mundo de puño arriba Brincando, saltando Brincando, saltando Las manos arriba Lleguen los antes juntos Lleguen los antes juntos Brincando, saltando Las manos arriba Todo el mundo arriba El puño de la banda Saca las chelas, vamos a chupar La banda se mueve Saca las chelas, vamos a chupar Avienta la mona, te vas a pendejar Vende el pom pom, vamos a volar Todo el mundo arriba Levantamos el puño, chichi la barra Ahora Sale, sale, sale Bríjale, bríjale, bríjale La banda se mueve Si a tu lado Hay un amargado que no brinca Que no salga Que no se motiva En ese momento Le picas la cola Píjasela Píjasela, píjasela Todo el mundo Venga Brincando, brincando, saltando Todo el mundo se mueve Y en este momento Nos quitamos el frío Cierra los ojos Imagina que traes una guitarra en tus manos Comienzas a tocar la guitarra Puro, 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 puro Venga, venga, venga La banda se mueve Volución de Raúl Hasta mañana, mi vida Sale, sale, sale Eh, 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 eh Nos quitamos el frío Todo el mundo arriba Hay nuestros besos San Miguel Papazla Vamos arriba Brincale, 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 brincale La banda se mueve, güey Eh, 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 eh Puro, 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 puro Ahí está toda la bandota ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Arriba las manos Todo el mundo Ahora Manjata Sale, 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 sale Muño Muévete, muévete, muévete No sé si tú En este momento Si traes a tu novia A tu esposa A tu detallito Al amor de tu vida En este momento la abrazas Le das un beso en la frente Dice mi amor te amo Te quiero, te necesito Corazón Que yo juntito Solo la vida Has de estar tú Abrácele, güey No hay por qué no alucinar Que eres mi amor La banda se mueve, se motiva Juntos la noche Juntos la noche Juntos la noche poder caminar Olvida todo ¿Qué dirán? Sí, sí, sí Sabes lo que me ha pasado Siente Sentir desde el amanecer Sin alucinar Ya deja de ser Caminaremos juntos al final Toma, manches, vientos ¡Qué bonito! Vamos, quedamos el frío tantito Vamos a la música Bailamos una cumbia de la costa Brava de Colombia Vamos a ver La cumbia Cumbia zapoesana Bonito Cumbia sabrosa Venga, venga, venga Cumbia zapoesana Ahora Manjada Los noches de los bigs Baila Rico Rito Juntos en la noche Guaguanizaciones De madera Aquí donde sea Viva hoy Guaiatuca Banchu y Yaño Guadalco Rora Sillosa Guadalpapaiñaguero Enlace El famoso peligüero Viggo Manuagüera Reyes carpinteros Las guapas Y nadie Miquel el poñito Venga, venga, venga a la casa Ay, un beso es sana, junte para acá, en que yo conmigo te llama, para estar, paraulk, cinta self es sana, junta para acá,ente para allá. Y la magia, y la magia, y el pleyón, y el pleyón Se destaca, se destaca, se destaca la nación Porque la nación destaca el tío ¡Hola! ¡Venga vino mi pollito! ¡Para mi niña! ¡Vinces contra qué! ¡Chiquita! ¡Ng! 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 ¿Esa noche como cesador? ¡Barracet Iñaki! ¡Míster Lupita! ¡La pequeña Zike! ¡Cielo conmigo! ¡Cumbia! Esa noche, como asesador, Ringo original, X-Usoalización, Chuto los 10, San Nicolás Guadalupe, Don Luca, Amisadas Peligrosas, Todos los Chuto los 10, Dignastía Martínez, Pequeño X, J, Manuelito Marquitos, Ciudadanos de Don Luca. ¡Cumbia! ¡Vamos a hablar! ¡Ella, valla! ¡Ella, goza! ¡Otra vez, chavos! ¡Para ser! ¡Chito, jime! ¡Ey, Peti, llame! ¡Ahora! ¡Jata! ¡Cumbia! ¡Linda son gusanas! ¡Llevan los familias Gutiérrez! ¡El Rami, el bebé! ¡Illomani! ¡Pal gusano! ¡Cedri, el niño! ¡Sonidos! ¡Rechelí, pardos, el abranito! ¡Allí en el cielo! ¡Mi gran Adolfo! ¡Vamos a ver! ¡La sub trece! ¡De bolsa! ¡Lardín, airman arroja! ¡Lluta! ¡Li la magia! ¡Li la magia! ¡Tiel, play! ¡Tiel, play! ¡Mi compadre Lucas! ¡Destaca! ¡Orochito, no se contra! ¡Destaca, nena! ¡¿A dónde está mi Lucas?! ¡Lluta! ¡Ya no se acompañan! ¡Mis compadre! ¡Sonidos! ¡Aquivos se ven! ¡Aun! 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 ¡Va la Gabacha! ¡Va la Gabacha! ¡Va la Gabacha! ¡Va el Gabo Vicks! ¡Niños de la Luz! ¡Las Guapas y Dalgo! ¡Ahora! ¡Dos de Barrio de la Pagocha! ¡Niños de Metral! ¡Aleguien Cienri Juan! ¡Urillo Banco de la Banda! ¡Ahora! ¡Rígues Carpinteros! ¡Las Guapas y Dalgo! ¡Sata! ¡Dícese! ¡Sale! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Va los 100 de los Bigs! ¡Díazda Martínez! ¡Mequeños Guerreros! ¡Quién que Tormenta! ¡Jóclos Toluca! ¡X! ¡Jabak! ¡Y la Banda! ¡Y la Goza! ¡Y la Goza! ¡Y la Banda! ¡Va la Gabacha! ¡Jabak! ¡Y la Banda! ¡Dícese! ¡Yapones! ¡Que sueles! ¡Que sueles! ¡Que sueles! ¡Que sueles! ¡El Chavito que Solitario! ¡Fogotilán! ¡El famoso perverso! ¡Vamos a verla! ¡Oy! ¡Jabak! ¡Qué bonito! ¡Va a ver tu nombre! ¡Farmoso trapeído! ¡Va en tus sonidos! ¡El famoso Diego! ¡Lito Ingel! ¡Eguen y con albe abono! ¡Dora Vida! ¡Chicuadri Hidalgo! ¡Ahora! ¡Va a decir! ¡Va al Macaco! ¡El famoso Majiba! ¡Sepe Mancana! ¡Suegos o Grazas! ¡Ningos el Goazón! ¡Señor del Nexopel! ¡De Son Tepe! ¡Condición de Crispes! ¡Mi compadre! ¡Ven por los mejores eventos! ¡Satán! ¡Va en los fugitivos! ¡Bechicuadri Hidalgo! ¡Lego con la máquina! ¡Destructora! ¡Satán! ¡Ah! ¡Va a decir la magia! ¡El pechón! Y el play show se destaca Y con león las traigo Se destaca la nación Ya está bien chateada esa Montevinal Montevinal San, 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 san Que bonito Cumbia, cumbia, cumbia Bueno amigos míos Aquí la temita de la cumbia sanfuesana Una vención nuevecita corregida Y aumentada para toda la banda que está presente Sonido Manhattan Manhattan El, 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 el El internacional Sonido Manhattan Sale, sale, sale Aquí mencionaste a tu amigo El que está obsesionado Con la serie del calamar Con el teléfono del calamar Señálamelo Jugador número 365 Alias El Choco Eliminado No manches No manches ¡Ale, el, 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 el ¡Ale, el, 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 el! Sale, sale, sale Venga Brincando Saltando Las manos Arriba Brincando Saltando Las manos Arriba Eh, 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 eh ¡Ale, el, 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 el! Bueno, mis amigos Tenamos un temita Y nos vamos ya Mirando Saboropara fiquei Bañales ¡Vamos a ver los que te acompañan desde San Ildefonso, C.M. de Corazón, El Morro, El Laco, Enchuche y La Chicha! ¡Venga, venga, venga! Bueno, amigos míos, vamos a ver con temas sabrosos, vamos a ver con temas peruano para la banda que nos acompaña en los temas éxitos de Camiacito Barbosa. ¡Vamos a ver para los enamorados una cumbia peruana, una cumbia con guitarra! ¡Vamos a ver con temas peruanas! 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 Ya no se acompaña Vuelve mi amor Ya no puedo resistir Sin ti no puedo vivir Vuelve mi amor Vuelve mi vida Para la familia Mota Vázquez La familia Gutiérrez desde El municipio de Nacional del Moja El famoso Mami Bebé Don Díaz Ramiro Juan José Luis César De las 1.13 Ya no puedo resistir Sin ti no puedo vivir Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor Todos los inactivos Felicitaciones como siempre Menos a los enojones Valeria García En Sala Juan de Dios Atita Laquía Sala Juan de Dios Mátame mi pena Armonía 10 Sonido Manjata Te conocí En una playa tranquila De Miami Vuelve mi amor Me enamoré así Y supe en el momento Que eras para mí Vela con ustedes Oh para mí El DJ Medjín Suelos Chupade Vienes 22 de octubre Plan Minulpa Hidalgo Supertengue Juan 97 Rolivix Macán Voluciones Crisme Todo confirmado Todos tú y yo Gritando Amor No te vayas Ahora Te habla el corazón Ay, ay, ay Que no te vayas Ay, 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 ay